Tres años y un poco más de 24 mil dólares, el Instituto Tecnológico de Costa Rica hizo entrega de un software que permite visualizar en 3D exactamente dónde ocurren los eventos sísmicos y cómo fluyen las placas tectónicas. La conclusión de tres años de trabajo, en el que hemos visualizado por primera vez a nivel tridimensional, 32 años de puntos de origen de terremotos, todos juntos. Hablo de más de 100 mil puntos de terremotos que por primera vez se ven tridimensionalmente. Y de lo que yo sé, inclusive a nivel internacional, en el del mundo, una visualización tan exhaustiva de terremotos con las diferentes características que puede hacer el software, prácticamente es única. Para la creación de este software se tomaron como base los datos sísmicos recolectados durante los últimos 30 años, o sea, 112 mil 431 sismos por el Opsicori. Así como datos geográficos del programa PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología, que trabaja en colaboración con la NASA. Con el software que se diseñó en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, esto nos permite a nosotros ver, en primer lugar, la geometría, la forma que tiene la placa del coco. Una vez que se introduce por debajo de nuestro país, poder descubrir pequeñas fracturas dentro de esta misma placa por la desviación que tienen los sismos en profundidad. Y esto nos ayuda mucho a comprender un poco sobre la misma evolución tectónica del país. Los creadores de este innovador software buscan expandir sus fronteras y conocer en tercera dimensión otros procesos naturales. En este momento trabajamos para visualizar tridimensionalmente, que es algo que no se ha hecho, por ejemplo, los vientos del país, las precipitaciones, el movimiento de las costas por los efectos del cambio climático, etc. O sea, es un proyecto de visualización de datos científicos primero que nada. En este momento, por supuesto, los datos son los terremotos. Esta tecnología es parte de los proyectos que desarrolla el grupo de investigación IREAL, que pertenece al programa eScience del Instituto Tecnológico, que continuará desarrollando softwares para entender de una mejor manera los diferentes procesos naturales.